Hola, si eres una persona que sufre de dolor crónico pelviano, ¿qué es el dolor que se produce en alguna de las vísceras que están alojadas en la cavidad pelviana? O en las estructuras que conforman la pelvis, sean eso los músculos, los ligamentos, o las vísceras, como por ejemplo el ano, la próstata, los testículos. Vamos a conversar sobre un par de estos síndromes hoy día, que son la neuralgia pudendo y la proctalgia. Neuralgia del pudendo Esta es la estructura de la pelvis, que está conformada por los huesos de la pelvis, el hueso ilíaco y el sacro con el coxis. El nervio pudendo es el nervio más importante del piso pélvico, porque da sensibilidad, es decir, transmite el dolor, tanto de los músculos que están alojados acá, la musculatura que se denomina músculo del piso pélvico. Piso porque es un piso que sostiene todas las vísceras. Del abdomen, que recaen sobre esta musculatura. Por lo tanto, cualquier dolor de esos músculos es un síndrome que es muy sensible y que produce, entre otras cosas, por ejemplo, dolor referido al ano, a una proctalgia. ¿Por qué? Porque dentro de los músculos más importantes, el piso pélvico, hay uno que se denomina un grupo de músculos que se llama elevador del ano. El nervio pudendo nace de las raíces sacras, que son estos orificios que están acá, salen las raíces sacras, y el origen del pudendo son las tres raíces, de la S2, la S3 y la S4. Y viajan a través de la pelvis, luego por fuera de la pelvis, y dan inervación sensitiva y dan inervación a la musculatura pélvica. Cuando ese nervio es comprimido, apretado, lesionado, inflamado por una infección, por ejemplo, un herpes zóster, se produce un síndrome de dolor neurálgico que se denomina neuralgia del pudendo. Y la característica principal es que ese dolor aumenta cuando el paciente se sienta sobre una superficie dura y no alcanza a estar un par de minutos porque aumenta el dolor a nivel del péril. Si conoces a alguien que tenga síndrome de dolor pélvico crónico, probablemente una neuralgia del pudendo tenga dudas, quiere hacer consultas, síguenos en nuestras redes sociales arroba mejora tu dolor o consulta en nuestra página web